Por culpa del alcohol, decenas de familias bolivianas hoy, hoy lloran a sus muertos. Varias familias bolivianas no tendrán nada que celebrar esta Navidad, pues 11 de sus seres queridos murieron ahogados en el lago Titicaca, luego de que la embarcación donde venían se volcó sorpresivamente. Según la prensa local, otras seis personas están desaparecidas, mientras que los equipos de rescate fueron capaces de sacar a nueve sobrevivientes del agua. Las autoridades comentaron que el bote de madera llevaba exceso de tripulación y debido a la imprudencia del conductor que al parecer iba borracho, se originó esta lamentable tragedia.